la última vez hermanos y hermanas que estuve yo aquí participando en una celebración como la de ahora fue cuando hicimos la misa por el eterno descanso del cardenal Rodolfo Quesada a quien yo pues recuerdo siempre y quería solamente recordar eso porque a veces en la vida hay momentos así que como que marcan y lo dejan a uno no solamente reflexionando sobre lo que se vive sino sobre todo siempre tratando de encontrar el sentido como también yo tuve un tiempo aquí sirviendo como como vicario si no me equivoco espero no equivocarme el párroco era un señor Julio Cabrera con quien después yo trabajé en el seminario mayor y que también ahora pues me alegra mucho ver que él está aquí con nosotros y especialmente conmigo porque es una relación de amistad que se remonta hasta el año hasta el año mil novecientos sesenta y tres cuando él estudiaba en Roma y el rector del seminario menor yo estaba en ese tiempo en el seminario menor hizo que tuviéramos esta relación de amistad yo muchas veces vine a esta iglesia siendo seminarista en el seminario menor y me recuerdo que una de mis primeras funciones fue la de llevar esto que se llama mitra aquí sobre la cabeza al obispo de aquel tiempo que normalmente aquí era quien celebraba las celebraciones de la semana santa el cardenal Mario Casariego que también de Dios goce y por eso en ese tiempo la esta iglesia catedral era la parroquia de allá donde yo vivía en el barrio Gerona y entonces siendo seminaristas nos pedían que viniéramos aquí por eso esta catedral pues me trae ahora que que vengo en esta situación y viéndolos a todos ustedes y a los hermanos obispos y sacerdotes y religiosas pues es como que viene un montón de recuerdos de buenos recuerdos de aquellos tiempos de aquella Guatemala en la que comenzaba el conflicto armado porque los que tenemos ahora más de 70 años no podemos dejar de decir que la mayoría de nuestros años de vida han sido viendo violencia viendo muertes desapariciones forzadas y y seguramente todo eso va como forjando el corazón va forjando el alma para ir entendiendo que las cosas no deberían de ser así que deberían de cambiarse pero bueno baste ahora de de anécdotas y de recuerdos porque se trata de compartir con ustedes la palabra de dios quiero enfocarme en la segunda lectura la carta que escribió san pablo a timoteo san pablo le dice a timoteo permanece firme en lo que has aprendido y lo que se te ha confiado permanece firme sabemos que lo contrario de de firmeza pues es vaivén de un lado de otro lado reflexionando sobre este texto vino como por asociación de ideas una primera idea porque será que en nuestro país muchos cristianos católicos no han permanecido firmes y se han ido de la iglesia y claro ahí es un asunto que no debe solamente de ser a usted es el culpable ustedes obispos son culpables ustedes sacerdotes son culpables creo que es una corresponsabilidad de culpabilidad pero siempre me hago esa pregunta porque teniendo lo más yo voy a buscar después lo menos tenemos hoy la celebración de la eucaristía recibiremos el cuerpo y la sangre de cristo jesús tenemos la la interpretación verdadera de la sagrada escritura tenemos mártires hombres mujeres que por fidelidad al evangelio derramaron su sangre y porque entonces nos cuesta tanto o ha costado a otros y no hago ningún juicio porque no tengo ningún derecho a hacerlo porque no han permanecido firmes me recuerdo mucho el tiempo del señor efraín ríos mon que el señor lo tenga en su gloria cuando muchos muchos católicos en las zonas del conflicto armado dejaron la iglesia católica por miedo por temor por represalias pero también por ofrecimientos que difícil es permanecer firme en la fe de la cual nosotros hemos recibido un testimonio de nuestros mártires de nuestras familias de nuestros amigos y amigas permanecer firme yo entiendo hermanos y hermanas que las tentaciones para no ser coherentes en nuestra vida de fe son diversas y cada quien sabe cuál puede ser será el dinero con esa famosa teología de la prosperidad será el miedo para enfrentar situaciones en las que yo tengo que hablar la verdad y que aunque yo diga la verdad voy a ser calumniado y voy a ser amenazado será el miedo a eso lo que nos nos hace permanecer firmes será tal vez encerrarnos en nuestra burbuja de bienestar y que aunque alrededor de esa burbuja veamos que el mundo se está cayendo a nuestro alrededor pues lo que yo quiero es estar tranquilo lo que yo quiero es que mi conciencia esté tranquila porque voy a pensar en tantos descartables como dice el papa francisco en tantos excluidos que no son tomados en cuenta porque porque voy a perder mi tranquilidad porque voy a perder mi seguridad no mejor prefiero estar así porque permanecer firme en la fe significa no solamente conocer lo que creo sino vivir lo que creo y ahí está el gran reto hoy está aquí monseñor julio cabrera con quien nosotros participamos en la quinta conferencia general del episcopado de américa latina y del caribe y desde aquel día nos hemos declarado en estado permanente de misión estado permanente de misión y por eso qué bueno que se nos dio a nosotros en huevo tenango la oportunidad de recibir a todos los que vinieron de los diferentes lugares del país para participar en el congreso misionero fue un momento fuerte fue un momento de ánimo fue un momento de decir no podemos quedarnos así nosotros cristianos que creemos en la vida que creemos en la dignidad de la persona que creemos en el respeto mutuo que tenemos una doctrina social maravillosa que nos puede enseñar que al final todos tenemos que compartir lo que somos en primer lugar lo que somos y en segundo lugar lo que tenemos fue un momento fuerte de verdad de darnos ánimo y ahora pues estamos en este esfuerzo de poder y digo esto no solamente por recordarlo sino porque ahora estamos en el mes extraordinario de la misión convocado por el papa francisco y ahora ustedes saben en roma se está realizando el sínodo de la amazonía sobre que sobre el cual comenzaron a decir cosas y cosas tal vez mala información pero se olvidaron cuál era de verdad el propósito de este sínodo ecología integral habla el papa francisco en su documento laudato si y claro los fenómenos ahora naturales son también globales y los fenómenos naturales causados por nosotros los seres humanos también son globales tienen impacto en otros lugares del mundo tenemos todo eso y entonces por qué no permanecemos firmes en nuestra fe nos da miedo nos da vergüenza el papa habla de la cultura de la indiferencia y es que hablo de esto porque hace poco a llango huetenango la universidad rafael andívar organizó un foro para poder hablar de los movimientos sociales y esto me llevó a mí para buscar en la historia de los últimos años que hay sobre los movimientos sociales en el magisterio en este caso del papa francisco y me encontré con esos tres encuentros con los líderes y dirigentes de movimientos sociales que el papa francisco ha tenido yo participé en el primero de ellos en los otros dos no y yo me hacía esa pregunta cuál es el interés y la preocupación del papa francisco de ir motivando estos movimientos sociales porque el mejor que nadie tiene una visión del planeta y el mejor que nadie está hablando de cómo hay todavía cientos miles millones de personas que no tienen acceso a aquello a lo cual tienen derecho vida digna salario justo vivienda digna alimentación digna que son las tres palabras que el papa francisco ha venido insistiendo techo trabajo tierra pero porque estoy diciendo todo esto estoy diciendo todo esto porque permanecer firme en la fe quiere decir vivir lo que el evangelio me enseña y que me enseña el evangelio yo puedo ponerme ahora en el papel de aquel maestro de la ley que se acercó a jesús y le dijo maestro cuál es el mandamiento más importante de la ley y jesús le dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu ser yo hago una paráfrasis no amarás al dinero no harás del dinero tu dios no harás del placer desordenado tu dios no harás del poder de las armas y de la mentira tu dios solo dios a él lo amarás y a tu prójimo como a ti mismo y cuando yo continúo leyendo ese texto me parece ver las caras de muchos católicos perdonen que lo diga así pero lo digo así como tirando la semilla al aire para que donde encuentre tierra caiga y señor quien es mi prójimo quien es mi prójimo si han hecho ustedes alguna vez esa pregunta quien es su prójimo de ustedes en su barrio en la cuadra donde viven en la zona donde viven quien es mi prójimo el evangelista lucas dice que aquel hizo esa pregunta para justificarse pero perdonen el dicho le salió el tiro por la culata porque entonces el señor nos dejó esa maravillosa y profunda y siempre cuestionante parábola del buen samaritano cuántos hombres y mujeres hermanos y hermanas están caídos aquí en este querido país que se llama guatemala y no hablo metafórico no hablo solo metafóricamente cuántos hombres y mujeres esclavos de las adiciones esclavos del alcoholismo esclavos de una pobreza obligada porque esa es la peor de las violencias y mis palabras no son mías son de san pablo sexto cuando dice que la peor de las violencias es la pobreza la peor de las violencias es la pobreza porque entonces te cierra todos los caminos ya no ves perspectivas tus horizontes se van encerrándote y vas cayendo entonces en un sentimiento de soledad de frustración de desesperación de no saber si me va a alcanzar el dinero para mañana las medicinas cuestan tantísimo y tengo que hacer un tratamiento y no tengo el dinero y tengo que hacer un préstamo y las tasas de interés te las dan a 12% al mes los agiotistas y lo hacen con toda tranquilidad sin ponerse ni siquiera un problema moral etcétera, etcétera, etcétera ¿quién es mi prójimo? si nosotros como Timoteo estuviéramos familiarizados con la Sagrada Escritura tendríamos la sabiduría para poder discernir lo que me está pasando personalmente lo que me está pasando en mi entorno sea el que sea y lo que está pasando en mi país y lo que está pasando en el mundo yo les hago a ustedes una pregunta hermanos y hermanas ¿cuántas veces ustedes se reúnen en familia para rezar con la palabra de Dios? ¿se la enseñan ustedes a sus niños? ¿se las enseñan ustedes a sus niñas? desde ahí comienza todo pero no se trata de ir solo a la clase de catequesis para que yo pueda cumplir la norma que si no me aprendo de memoria esto, esto, esto no voy a poder recibir el cuerpo de Cristo no, no se trata de eso se trata verdaderamente que la palabra de Jesús que es la palabra eterna de Dios hecha carne el único que se ha atrevido a decir yo soy la vida Jesús no dijo yo tengo la vida Jesús dijo yo soy yo soy el camino Jesús no dijo yo tengo una alternativa para que tú puedas ser feliz yo puedo aconsejarte como tú puedes de veras vivir una vida tranquila no, yo soy el camino y no hay otro pero sobre todo Jesús dijo yo soy la vida y el que cree en mí aunque muera vivirá para siempre hemos perdido mucho esa perspectiva de la vida eterna al menos yo personalmente ya ustedes no lo sé pero perder la perspectiva de la vida eterna nos hace caer entonces en ese hedonismo de la vida comamos y bebamos que mañana moriremos extorsionemos a este que al final la justicia no funciona probemos esto porque nadie se va a dar cuenta y ni siquiera van a poder ver si en el banco yo tengo estas cuentas que si las tengo pero digo que no las tengo ¿por qué? perdiste la perspectiva de la vida eterna y te has olvidado que hay un juez que conoce interesante hoy esta comparación que pone el evangelista Lucas la viuda acudía con frecuencia una vez al día dos veces al día yo he conocido gente de veras perdone la palabra terca pero en el buen sentido de la palabra si en la vida de uno de obispo le pasa eso ¿no? ahí están ahí vine para esto vine para esto vine para esto al final uno dice bueno ya no te quiero ver de tanto estarme pidiendo está bien lo voy a hacer bueno depende de que se trate ¿no? porque hay cosas que siempre le diré no, 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 no aunque vengas veinticinco veces al día pero este juez ni temía a Dios ni respetaba a los hombres y se me vinieron algunos nombres en la cabeza pero no los quiero decir pero la viuda tenaz 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 hasta que el juez injusto pero viene la conclusión ¿y ustedes creen que Dios no hará justicia a sus elegidos? no olvidemos esas palabras yo les digo que les hará justicia sin tardar pero interesante el final ¿no? pero cuando Jesús regrese encontrará fe en la tierra pero no esperemos a que el Señor Jesús regrese tal vez la pregunta que tendríamos que hacernos es y si yo hoy me tengo que presentar delante de Jesús me encontraré como un hombre o una mujer de fe y no se olviden que para perdonen la palabra para calibrar nuestra fe tenemos el capítulo veinticinco de San Mateo versículo treinta y dos sobre eso nos va a preguntar el Señor ¿le diste de comer al hambriento? ah yo no porque ahí están los programas de Cáritas que lo hace Alimentos por Trabajo ¿fuiste a ver a los enfermos? ah no es que me prohibían la entrada porque los horarios son muy estrictos las justificaciones siempre podremos encontrar ¿fuiste a ver a los presos? uno de los temas hermanos y hermanas que yo lo llevo aquí muy dentro es todo el tema del sistema penitenciario que tenemos en este país de veras se ven cosas horribles y todo queda callado que mataron a este reo nadie dice nada porque me pueden matar también a mí etcétera etcétera ¿no? capítulo veinticinco versículo treinta y dos para vivir nuestra fe para estar firmes en la fe alguien puede decir ¿y cómo hago yo para poder estar firme en mi fe? bueno te voy a decir lo que dijo San Juan Pablo II la fe se hace fuerte dándola la fe se fortalece compartiéndola no hay otro camino quieres estar firme en tu fe compártela pero y si no conoces lo que crees peor todavía si no vives lo que crees hagámonos esas preguntas y no me digan que es que usted solo predica no 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 ya me las he hecho a mí mismo también y por eso me siento con no la autoridad porque no la tengo pero con el deseo la voluntad de hacerse las a ustedes vivimos lo que creemos en este país yo siempre he sostenido desde hace tiempo que este país vive una profunda crisis de cristianismo basta ver el país que tenemos basta verlo y muchos se preocupan ah es que se nos fue este se nos fue este se nos fue si no de qué te sirve lamentarte si se fue o no se fue más bien pregúntate qué hiciste tú para animarlo en su fe con tu ejemplo de vida con tu testimonio no se olviden somos iglesia de mártires y el mártir es el más grande de los evangelizadores porque con el precio de su sangre ha defendido lo que cree y qué bueno que Guatemala sea una tierra de mártires porque eso nos estimula el próximo 7 de diciembre si el señor lo permite ya están todos invitados también tendremos allá en Huehuetenango la beatificación del hermano Santiago Miller hermano de la Salle que va a ser declarado beato por su martirio por la entrega de su vida que ellos intercedan por nosotros estamos en estado permanente de misión hermanos y hermanas pero si no nos acercamos a la palabra de Dios si no la asimilamos si no la hacemos nuestra qué testimonio daremos bien yo con esto termino yo siempre perdonen pero tengo siempre la mala costumbre de hablar demasiado pero bueno hay que aprovechar que estoy aquí ahora ¿verdad? hay que aprovechar sí gracias 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 quiero terminar porque quiero aprovechar la ocasión cuando yo estuve en Roma y agradezco al obispo Tony al obispo Bernabé al se me va ahorita y a Domingo Hueso que ellos estuvieron allá conmigo de veras se los agradezco de corazón sé que los demás obispos hubieran querido también estar pero las agendas y sobre todo la plata no siempre se tiene bien pero cuando estábamos ahí estábamos los trece que íbamos a ser declarados cardenales porque ya el papa supongo que a los demás también a mí me había enviado la carta en la que me notificaba de este nombramiento estábamos ahí los trece yo gracias a Dios como lo dijo Monseñor Raúl y le agradezco el recuerdo todavía tengo a mi mamá que tiene noventa y seis años y cuando cuando le dimos la noticia a mi mamá ella inmediatamente dijo yo voy yo voy bueno yo se lo comuniqué a mis tres hermanos que viven en Estados Unidos dije mire mi mamá quiere ir ¿qué hacemos? entonces dijimos está bien que vaya pero hay que asegurarla no sea que le pase algo en el camino tiene noventa y seis años bueno le preguntamos al médico un gerontólogo que la está acompañando el médico dijo llévensela solo que tome su medicina muy bien el día cuando fue el consistorio es decir ese encuentro en el que el papa entrega el anillo y luego entrega el birrete ese rojo y le entrega uno el documento en donde le asigna una iglesia allá en la diócesis de Roma estábamos ahí los trece y el papa vino a saludarnos uno por uno antes de comenzar la celebración y entonces esas buenas inspiraciones que el espíritu de Dios hace ¿no? yo le dije al papa santo padre ahí está mi mamá y me encantaría si usted pudiera darle un saludo yo dije me voy a animar a decirle eso al papa ¿verdad? sí sabiendo el protocolo que hay allá en el Vaticano ¿no? que uno se tiene que poner del modo que manda el ceremoniero buenas buenas y que si uno da la vuelta le dice no así no está se tiene que girar totalmente etcétera etcétera ¿no? bueno el papa me dijo antes o después de la celebración santo padre usted lo decide le dije bueno dijo él antes y mandó a llamar a uno de los ahí que hacen como su protección ¿no? y le dijo vaya a traerla yo no lo pude ver me hubiera encantado verlo ¿no? pero dicen que a mi mamá la fueron a encontrar la subieron en una silla de ruedas la pasaron en medio de toda la nave central de la basílica de san pedro que es como seis veces todo esto ¿verdad? llegó a mi me lo contaron yo no lo vi pero un sacerdote de la diosa estaba ahí cerca y entonces el papa la saludó y le dio un rosario y ¿por qué estoy contando esto? no por no tanto por mi mamá sino por el papa que gesto tan humano él muy bien hubiera podido decir pero mire ya estamos nos quedan quince minutos ya tenemos que empezar lo siento mucho tal vez otro día no papa dijo tráiganla esos son los gestos que muchos de los detractores del papa francisco no los mencionan y por eso lo estoy mencionando porque le ha tocado duro al papa le ha tocado duro pero estamos con él y aprovecho para decirlo aquí porque aquí está su representante el señor nuncio que también él está ahí fiel al magisterio del papa francisco porque el papa sabemos quién es y sin papa no hay iglesia bueno yo les quería contar esta anécdota solo como para ir terminando ¿no? para ir terminando porque ya veo que muchos tienen cara de hambre tal vez me equivoco pero estoy viendo aquí a los de adelante estoy viendo aquí a los de adelante agradezco también muchísimo la presencia de monseñor Ramiro Pellecer a monseñor Ramiro Pellecer pues yo lo conozco desde aquellos tiempos yo era seminarista y él era párroco allá en la parroquia aquella que queda se me va ahora San José Obrero ahí me recuerdo que yo conocí al padre Ramiro Pellecer Samayoa y que después él en algunas ocasiones estuvo aquí al cargo del arquidiócesis etcétera me alegra mucho que él haga el esfuerzo de venir porque viene desde la antigua para estar aquí hermanos eso es humanidad eso es eso es cariño eso es amistad y eso es lo que tenemos que seguir cultivando porque somos creyentes en Cristo Jesús hermanos y hermanas constructores de un país que necesita de veras ser transformado desde nuestra fe desde nuestras convicciones en estos últimos tiempos y con esto ya termino ya es tercera vez que digo que voy a terminar a cuarta vez cuarta vez en estos últimos tiempos a mí me han dicho ¿cómo lo tenemos que llamar ahora? yo les digo miren antes de ser cardenal yo soy su hermano yo soy su amigo entonces si usted quiere por un lado reconocer que yo soy su hermano y soy su amigo dígamelo y en segundo lugar si usted me quiere recordar la responsabilidad que yo tengo porque en esa carta el papa me dijo eso ser cardenal no es algo de honor ser cardenal no es algo de prestigio de fama si usted entonces me quiere recordar que yo por ser cardenal soy un servidor entonces dígame cardenal y entonces dígame hermano amigo cardenal álvaro y si le cuesta decir las cuatro palabras pues corte dos y quédese con dos así es hermanos y hermanas los cargos en la iglesia no son honores son cargas pero cargas que se viven con amor que se viven con cariño y por eso y por eso como dice muchas veces el papa francisco ese fue el último saludo que nos dio cuando ya participamos con él hace ocho días no hace quince días en la misa de inauguración del sino de la amazonía siempre el papa termina diciendo recen por mi no por hacerle competencia a él pero si recen por mi para que yo sea fiel en esta misión que el señor me da que la iglesia me da yo ya estoy viendo ahí que se acerca el final de la vida el ocaso de la vida y lo digo sin pesimismo y lo digo sin fatalismo lo digo sencillamente porque ya estoy en la última etapa de mi vida entonces todavía tendré tiempo para reparar mis errores para fortalecer mis opciones y para poder seguir adelante con ustedes construyendo el reino de Dios o no es eso lo que queremos muy bien vamos ahora a ponernos de pie para hacer nuestra profesión de fe creo en Dios padre todo lo que nos va a hacer es que está más rabia Gracias. Gracias.